El laicado, una espiritualidad evangélica, sobre todo teniendo en cuenta de la última exhortación apostólica que el Papa Francisco nos ha dirigido de la alegría de evangelizar. Entonces, los laicos tienen una espiritualidad fundamental, bueno, todas las espiritualidades son evangélicas, pero creo que los laicos tienen que convencerse mucho más y mucho más que es vivencia y compromiso del Evangelio. Entonces, el retiro va sobre esa espiritualidad evangélica en la que el laico ha de sentirse vocacionado a ser evangelizado y a evangelizar. Entonces, evangelizados y evangelizadores. Y vamos a tener, pues, quizás dos momentos de reflexión. Uno sería titulado, podríamos titularlo, la llamada a evangelizar. Y ahí partiremos de Cristo, estamos en el Adviento, del Cristo que viene, del Cristo que vino, del Cristo que vendrá, Cristo como centro, y hablaremos un poquito de la vocación. La vocación que nos tiene a todos, no es solamente la vocación, cuando hablamos de la vocación, pensamos en religiosos, en sacerdotos, no, no, la vocación nos tiene, y el laico tiene vocación, es vocación, podríamos decir, llamados a evangelizar. Vocación a evangelizar. Y la segunda parte de nuestra charla, de nuestra meditación, será la alegría de evangelizar, partiendo y teniendo muy en cuenta, pues, esta exhortación apostólica que el Papa nos ha hecho, de que la evangelización, a partir del sino de octubre pasado, se nos lanza como gran reto, y que hemos de vivir, no desde el miedo, no desde la inseguridad, no desde los fracasos, sino con la alegría, que la buena noticia del evangelio se nos ofrece, y así debemos de ser los cristianos. Repasaremos un poquito, entonces, algunos aspectos de la exhortación apostólica, recordaremos aquello tan bonito y tan interesante que pueden ser esas palabras un poco raras, algunas del Papa, primerear, involucrarse, acompañar, fructificar, festejar, y luego veremos como los laicos, como pueblo de Dios, han de estar seriamente metidos en esta misión de ser evangelizados y de evangelizar. Y al final, pues, recordaremos a María, como hace el Papa, como la madre del evangelio, la madre de la iglesia evangelizadora. Y esto es lo que me parece que puede ser un reto que ahora se nos presenta ante la Navidad, y con una gran alegría, con una gran esperanza, que hemos de vivir los cristianos, laicos, religiosos, sacerdotes y todos. Eso será fundamental. Bien, es el tema que hemos estado viviendo y estamos viviendo ahora en el Adviento, ¿no? Decimos, preparamos la venida del Señor, pero se nos ha estado recordando en este tiempo de Adviento, pues, que Cristo ha venido, es la realidad que ahora vamos a celebrar en la Navidad, pero no nos podemos engañar. Cristo ha venido, se ha quedado, está con nosotros, ha resucitado, muerto y resucitado, el misterio de Cristo. Cristo viene, vino, Cristo viene ahora, en el corazón de cada cristiano, de cada creyente, en nuestras comunidades, en la palabra de Dios, en los sacramentos. Y Cristo nos anima a seguir mirando adelante, porque estamos llamados a encontrarnos con el Cristo que nos llama, que nos espera. Es el Cristo que diríamos, es una palabra un poco rara, pero no está mal que se vaya metiendo alguna vez entre los cristianos, la realidad escatológica del Señor que vendrá al final de los tiempos como Juez y Señor para completar, para revivir plenamente este misterio de Cristo en la vida de los cristianos, en la vida de la Iglesia. Yo diría que la alegría es fundamental en nuestra vida. Eso no quiere decir que sea una alegría superficial, una alegría de juerga, no, no, todo lo contrario, es una alegría de vida de quien da sentido a su vida y que a pesar de los problemas que existen, a pesar de las dificultades, de enfermedades, a pesar de la muerte, el que vive a Cristo, el que vive el Evangelio, el que tiene la buena noticia, ha de estar en esta actitud de alegría que es sentido de la vida, que es plenitud, que es seguir mirando siempre hacia adelante con optimismo y con mucha esperanza. Y yo creo que esto puede darse si se trata de vivir el Evangelio en comunión con todos, con Cristo, en primer lugar, como centro y como horizonte de nuestra vida y si se da un sentido a lo que somos y a lo que hacemos que lo tiene. A veces, los cristianos nos sentimos muy desanimados. Luis Martín Descalza, que era el sacerdote maíz soletano, decía, mirad a ver a los cristianos, ponemos un día, un domingo, a la salida de misa y mirad a ver qué cara sacan los cristianos. Y él, tristemente, decía que bastante tristes, como bastante cansados, como bastante aburridos, pues eso no puede ser. Si hemos escuchado el Evangelio, si hemos vivido el misterio de Cristo, ¿cómo podemos estar tristes, aburridos y cansados? La alegría del Evangelio a la que nos lanza de manera muy especial el Papa Francisco es el descubrimiento, la vivencia y el futuro de nuestra vida, del sentido de nuestra vida. Gracias.